¿Qué tal Aprende Emprendedores? Hoy vamos a hablar de la importancia de las dos estrategias de captación directa y de captación indirecta de las redes sociales que aplicamos en muchos clientes porque funciona, funciona y sigue funcionando y seguirá funcionando porque es que además es un sistema lógico, es un sistema arcaico que el algoritmo detecta y ha detectado desde el principio de los comienzos de las redes sociales que son dos estrategias que a la gente les gusta y obviamente las ha optimizado hasta llegar a unos niveles de rendimiento y de captación muy interesantes, tanto directa como indirecta. La primera campaña es una campaña de reconocimiento de marca, ahí dentro de Facebook Ads y Google Ads hay múltiples opciones, alcance, interacciones, etc. Tráfico también, pues si tenéis página web, todo ese tipo de estrategias que son de percusión, que te percuten todo el santo año, tanto sean segmentadas o no segmentadas, esas son las campañas que funcionan muy bien y te van cayendo gota a gota, obviamente. Si el producto es bueno, esos clientes con esas dudas y al final esas conversiones, pues obviamente depende de un equipo de ventas importante, con sabiduría, con conocimientos y con cierres, con cierres, bueno, digamos inminentes o dependiendo del sector que sea, que tarden un poquito más. Espero que el cliente cuando termine la llamada telefónica o la consulta por WhatsApp o por mensaje directo quede contento y la compra se realice en los tiempos en que cada sector se realiza la compra. Pero ya está captado ese cliente. Posteriormente tenemos las campañas de... ¿Cómo se llama? Es que estoy dando un paseo ahora por la mañana. Estoy un poco refrescando la cabeza, es un día maravilloso. Campañas de clientes potenciales con formulario, por ejemplo. Esas campañas van directamente, estén segmentadas o no, porque el algoritmo, aunque no estén segmentadas, sabe quién compra, dependiendo de cada producto que publiques. Va a ir orientado a un segmento del mercado u otro. Van directamente a la compra final o al cliente que está muy, muy, muy interesado. Entonces, por un lado tenemos volumen y por otro lado tenemos, pues, precisión. Entonces, llamémoslo así, ¿no? A grandes rasgos. Así que las dos campañas, una sin la otra, no pueden componer una estrategia de marketing global contundente, porque una es más a corto plazo, corto plazista, la de captación más directa, porque va más al grano, y la otra, que funciona súper bien, es más a largo plazo, porque también, dependiendo del producto, capta clientes a corto, pero suele ser un poquito más a largo plazo, sobre todo porque es imagen de marca y tiene que convencer más a la gente, pues, el producto y tiene que haber más frecuencia de impactos para poder convencer, porque va a volumen, aunque esté segmentada, no va directamente a un sector que sea dirigido a la compra, como clientes potenciales, ¿no? Pero, poco a poco, a esa gente se le va convenciendo y se va convirtiendo, ya os digo, dependiendo del tipo de vendedores online que tengáis. Así que, aprended, emprendedores, con el gallo este que está sonando como Dios manda, un abrazo a todos y muy feliz lunes. ¡Gracias!